Bueno, entonces acá tenemos un polinomio de grado 4 con dos parámetros, es decir, la letra A y la letra B que aparecen en los coeficientes, y la letra pide ayer A y B sabiendo que A de 2 es 11 y que 4 es raíz. Esto quiere decir que si yo cambio la X por 2 en este polinomio, el resultado tiene que ser 11. O sea que en principio yo podría escribir 2 a la 4 menos 5 por 2 a la 3 más A por 2 a la 2 más B más 16 por 2 más 1 e igualar eso a 11. Acá yo tendría que agarrar la calculadora, bueno, no por eso la calcular, es bastante fácil esto, pero yo acá hago las cuentas, 2 a la 4 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, 40, menos 40, 2 a la 2 es 4, o sea que esto te queda 4A. Esto te va a quedar, si haces distributiva 2B y 16 por 2 es 32, más 1 igual 11, y acá yo tendría que pasar todo para el otro lado menos lo que tiene letras, y me quedaría 4A más 2B, y acá me quedaría menos 16 más 40, menos 32, menos 1 más 11, todo este número hay que calcularlo, y te quedaría una ecuación. El otro dato es que 4 es raíz, raíz quería decir que el valor numérico es 0, o sea que A de 4 es igual a 0, quiere decir que si yo cambio todas las X por 4 acá, me da 0, o sea que si yo hiciera 4 a la 4, menos 5, por 4 a la 3, y tatatata, todo lo que me da, lo tengo que igualar a 0, y ahí lo mismo, dejo algo con A, que me quedaría 16A, más no sé cuánto por B, igual a no sé qué. Y ahí me quedaría un sistema de dos ecuaciones. Esa sería la forma, digamos, más directa, usando la definición de valor numérico y la definición de raíz. Ahora, hay dos teoremas que están más arriba, explicado en el libro, que ustedes pueden ir después a estudiarlos bien y todo, que dice, uno se llama teorema de Descartes, y otro se llama ley del resto, que son, tienen una relación, la ley del resto dice que si yo tengo un polinomio, y lo divido entre X menos alfa, el resto de esa división es igual a P de alfa. Y el teorema de Descartes dice que si yo tengo un polinomio y un valor alfa es raíz, X menos alfa, el resto es 0. Eso me sirve para plantear este problema usando el esquema de Ruffini, porque el esquema de Ruffini es una manera bien sencilla, bien mecánica de hacer estas divisiones. Entonces vamos a hacerlo así, usando Ruffini, que es lo más rápido. Para hacer el esquema de Ruffini, vos tenés que poner todos los coeficientes del polinomio. Los coeficientes son los numeritos que multiplican a X. O sea, tengo que poner 1 menos 5 a B más 16, que es solo un coeficiente, y 1. Lo único que hay que tener cuidado en Ruffini, acá no es el caso, pero hay que tener cuidado, si algún grado no aparece, cuando hacen Ruffini tienen que poner un 0 y dejar la columna con el 0 reservada, porque si no se les arma lío. Después se hace así, pin, para ver el lápiz. Hacen así, tiquiti, tiquiti, y acá va el valor, este, por ejemplo, si estoy haciendo A de 2, acá pongo 2. Y después vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer Ruffini, y lo vamos a hacer con 4, que es la raíz. Acá me va a quedar un resto. Lo que te queda en el esquema Ruffini, lo que te queda acá, esto es el resto. O sea, que lo que me quede acá, lo voy a tener que igualar a 11. Y acá, bueno, tengo que poner 1 menos 5, A, B más 16, 1, y lo que me quede acá, lo voy a tener que igualar a 0, porque es la raíz. ¿Está? Arrancamos. La mecánica es así. El primer coeficiente lo bajo. Tiquiti, tiquiti, ¿cómo está? 1. Multiplico por 2, me da 2, y el resultado va acá. Ahora sumo, este con este. menos 5 más 2, menos 3, ¿se acuerdan? Son signos distintos, se restan los valores, el signo queda negativo, porque el mayor valor es negativo, mayor valor absoluto. Puse menos 5, es menos 3. Menos 3 lo multiplico por 2, me queda menos 6, negativo por positivo, negativo. Ahora sumo, me queda A menos 6. Así como está, lo multiplico por 2. Cuando tengo una suma, tengo que multiplicar cada uno de los términos por 2, o sea que A por 2 me queda 2A, menos 6 por 2, menos 12. Y acá sumo A con A, B con B, y número con número. Como solo está el 2A, voy a poner 2A, el B me va a quedar acá quietito B, y el 16 con menos 12, me queda 4. Ahora voy a multiplicar todo por 2 otra vez, te queda 4A, más 2B, más 8, y cuando lo sume, me queda 4A, más 2B, más 9, igual 11. Esta es una ecuación, fíjate que queda un poco más, va, justo borré lo que había hecho, pero queda un poco más sencillo que todo el otro cuenterío, ¿no? Como que ya me van quedando sumados los números, un poco más fácil. Paso 9 restando y me queda 4A más 2B, igual 11 menos 9, que es 2. Y acá voy a tener una ecuación. La dejo ahí en el freezer un rato y vengo con el otro dato. Hago 1, lo bajo, 1 por 4, 4, se pone el costadito, sumo, me da menos 1, ¿no? menos 5 más 4, multiplico el 4 por menos 1, me queda menos 4, sumo, me queda A menos 4, ¿no? A con A, número con número, cuando no es la misma letra, se deja así planteado. Ahora multiplico todo por 4, me queda 4A menos 16, sumo, A con A, solo tengo el 4A, o sea que me queda 4A, el B, y 16 menos 16, qué suerte, qué suerte, da 0, así que queda 0. Y acá me queda 4A, más B por 4, me queda 16A, más 4B, y cuando sumo me va a quedar 16A, más 4B, más 1, igual 0, y acá paso el número para el otro lado, me va a quedar 16A, más 4B, igual menos 1, y acá tengo otra ecuación. Es de la otra manera que yo había dicho, ¿no? Lo que dije al principio, puedo retroceder el video, eso de cambiar todo por 2, igualar a 11, y cambiar todo por 4, igualar a 0, deberían llegar a ecuaciones como estas. Ahora, lo que hay que hacer después para hallar A y B, es un querido sistema de ecuaciones, que si no me equivoqué, 4A más 2B, igual 2, y 16A, más 4B, ahí, más 4B, igual menos 1. Esto es tercero Liceo, sistema 2 por 2, para resolverlo hay que cancelar una de las dos, método de reducción. Creo que lo más fácil acá, bueno, más o menos lo mismo, pero parece fácil eliminar la B, multiplicando esta ecuación por menos 2, y esta por 1, a ver si no nos equivocamos acá. Si multiplicás la primera por menos 2, te queda todo por menos 2, te queda menos 8A, menos por menos, te queda menos 4B, igual menos 4, esto podríamos haber simplificado todo entre 2. Cuando vos tenés una ecuación que todos los coeficientes son múltiplos de 1, podés simplificarla y se mantiene la misma solución del sistema, pero era lo mismo, básicamente. Y acá voy a tener 16A, más 4B, igual menos 1. Cuando yo sumo acá, esto no me va a quedar número entero, después vamos a corroborar si está bien también. Te queda 8A, igual menos 5, o sea que A es menos 5 octavos. Esto ya es medio sospechoso, quedé con fracción, es sospechoso, pero bueno. Igual siempre, una cosa yo digo, no hay problema con equivocarse, el tema uno se tiene que dar cuenta de si se equivocó y cómo verificar si no se equivocó, que eso lo vamos a ver ahora. Si A fuera menos 5 octavos, entonces te queda 16 por menos 5 octavos, más 4B, igual menos 1. Lo que haces es sustituir ese valor de A en cualquiera de estas dos. 16 con 8 simplifica, te queda 2, o sea que te queda menos 10, más 4B, igual menos 1. O sea que B, si paso este sumando, me queda 4B igual 10, menos 1, 9, entonces B sería 9 cuartos. Está 9 cuartos. Si estás en duda, si está mal o algo, lo que podés hacer es verificar sustituyendo los valores. Si estás en tu casa, en el examen no podés hacer esto, pero si estás en tu casa, podés agarrar GeoGebra, podés agarrar GeoGebra, y en el GeoGebra vos podés ingresar ese polinomio. Lo voy a hacer. ¿Tienen los valores que no me dio ahí? ¿Anotados? No. Vamos a anotar los valores. Ahí era, así ya lo muestro acá en el video cómo queda, menos 5 octavos, yo sospecho que esto esté mal, 9 cuartos. Y el polinomio lo tenés acá, ¿no? Entonces, vamos a GeoGebra. Lo voy a hacer acá. GeoGebra, acá está. Acá vamos a eliminar. Lo malo de esto es que creo que en el video va a quedar, me parece que queda torcido, no sé cómo queda. Entonces voy a ingresar ese polinomio. GeoGebra. Vos tenés la X acá, X a la 4. Techito acá, 4. Salgo con la flechita de abajo a la derecha, voy a usar esta para salir del exponente. Tengo menos 5X a la 3. A la 3. Ahora tengo A. Y el A me había dado cuánto? Menos 5 octavos, ¿no? Menos 5 octavos. Entonces voy a poner entre paréntesis, paréntesis, más, paréntesis, menos 5 dividido 8, menos 5 octavos, salgo del paréntesis con la flechita, X a la 2. X a la 2. Más, paréntesis, ve que era 9 cuartos, 9 cuartos, salgo del paréntesis, de la fracción, más 16, más 16, todo eso por X, ahora sí salgo del paréntesis, por X. Ahora ahí, ahí se va acá, no me muestra. Bueno, no sé. Más 1. Enter. Ahí quedó. A ver si me quedó bien escrito. No sé por qué no puedo dividir más la pantalla. Ah, ahí pude. Para ver si está todo bien. Acá miro que esté todo bien. 4, X4, menos 5, X3, menos 5 octavos, ta, ta, bla, 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 bla. ¿Está? Y ahora voy a mirar la gráfica. Si yo lo hice bien, los datos tienen que coincidir con los datos del problema. Es decir, tiene que tener raíz menos 1 y en 2 tiene que valer 11. Entonces, raíz menos 1, ya me equivoqué. Porque mirá, tendría que haber cortado. Ahí. Y en 2 valer 11. Ese, en 2 valer 11. Bueno, si quiero saber exactamente si en 2 valer 11, puedo ir a herramientas, poner un punto, o puedo cortar con la recta X igual 2, pero vamos a poner un punto en 2. No, vamos a hacer eso. Vamos a para que vean, va a ser lo más prolijo. Este, álgebra, voy a hacer X igual 2. Enter. Y a ver cuánto vale la intersección. Ah, en 2 vale 11. O sea que me equivoqué. Pero, ¿por qué raíz menos 1? Era del otro ese. No entiendo eso. Ah, 4 es raíz. No, estoy mirando otra letra, sí. 4 es raíz. Ah, entonces está bien. Ah, está bien, sí. 4 es raíz. Sí, 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 estaba mirando el dato del anterior. Así que sí, la raíz es 4, vieron que corta el eje de las X en 4, y en 2 en 2 vale 11. O sea, si yo quiero saber exactamente si vale 11, lo que puedo hacer es intersección de la curva, el polinomio, elijo el polinomio, elijo la recta azul y ahí me aparece un punto A cuando voy a álgebra, ahí me queda 2, 11. Así que bueno, esa sería una forma de verificar. Yo siempre recomiendo verificar, no sé si en el examen te dejan hacer geogebra, pero si no te dejan hacer geogebra, por lo menos podés ir al polinomio original, sustituís los valores que hallaste y cambias la X por 2. Ahora viste que las calculadoras te dejan hacer, podés meter toda esta cuenta, 2 a la 4 menos 5, no sé qué, todo, y te da, y te tiene que dar 11. Y en el otro te tiene que dar. Porque si no te puede pasar, bueno acá, yo no me equivoqué, pero siempre puede pasar eso, yo siempre digo a los gurises, no es que vos hace 40 años que haces ejercicio y no te vas a equivocar, no, te puede pasar tantas cosas cuando vos que una suma te dé mal, que te distraés, yo en una, no sé, recién me pasó algo así, ah, vieron que acá me había pasado eso que estaba hablando, puse menos 5 más 2 y volví a poner menos 5, eso no quiere decir que no sepas hacer menos 5 más 2, es un instante que te distraés, ponés menos 5 y vos ya seguís re feliz y enganchás todo el error, arrastrás todo, arrastrás todo, hacés, 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 cuando querés acordar te dio mal. Y a veces vos decís, bueno, ¿y dónde me equivoqué? Yo, en mi vida, cuando era estudiante, cuando era una cosa así tan espantosa, de tanta cuenta, muchas veces no miraba dónde estaba el error, agarraba la hoja, tirá la hoja, hacés de nuevo, prestando, ahí sin mucha atención, y a veces me pasa cuando voy a corregir a un alumno, me cuesta mucho encontrar un error entre tanta cuenta, entonces si está, lo hago de nuevo y ahí veo dónde está la diferencia y ahí muchas veces salta el error. Así que conceptos importantes acá, concepto de valor numérico, que es sustituir la X por ese valor igual al resultado a este, raíz es sustituir la X por este valor igual al resultado a cero, eso sería lo más rústico, digamos, lo más inmediato, y esto es un poquito más sofisticado utilizando la ley del resto, esto para que repasen, ley del resto y teorema de Descartes, que básicamente lo que dice es que vos podés dividir el polinomio, en este caso que se puede hacer por Ruffini, y el resto lo igualás a este valor, y en el otro caso el resto lo igualás a cero, ahí tenés dos valores para hallar, entonces por eso te queda un sistema dos por dos, tercer año el ISEO, resolución del sistema, y fin del cuento.